Playmobil y Lego son dos de las marcas con mayor presencia e historia en el mercado de los juguetes. Cuando Playmobil salió con sus minifiguras en los 70, Lego había diseñado algunas, pero aún no había concretado la idea. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de página 18. Cuando en la década de los 70, Keld, hijo de Godfrey, comenzaba a tomar las riendas de Lego, Playmobil ya era un serio competidor. Las ideas de Keld estaban inspiradas especialmente por las nuevas minifiguras de Lego. La evolución de las figuras le hizo darse cuenta de que, en el pasado, Lego siempre había sido un juguete de construcción. En la actualidad, también abarcaba la posibilidad de un juego de roles sin límites, redactó Jen Sanderson en su libro La historia de Lego. Una combinación de dudas, incertidumbre y una gerencia excesivamente pasiva habían permitido que las minifiguras de plástico un poco más grandes de Playmobil que llegaron al mercado en la década de los 70 se asentaran en ese terreno, agregó el autor. De acuerdo a Keld, la idea de las minifiguras fue originalmente de su padre Godfrey. En cierto sentido, se remonta al vigésimo quinto aniversario en 1957, cuando hicieron un dibujo de lo que llamaron un hombre Lego, un trabajador regordete con overol y gorra. Recordó el director de Lego en el libro de Anderson. Sin embargo, fue hasta 1970 cuando el diseñador Jens Negard experimentó con algunas figuras de construcción altas. De hecho, se trataba de toda una familia y un set que se vendió bastante bien en 1974. Al año siguiente, Negard desarrolló las minifiguras que tenían una altura de 3.5 centímetros o cuatro bloques. Había que hacer algo con esas figuras. En esa época yo estaba 100% seguro que lo haríamos increíblemente bien, muy rápido con una figura de ese tamaño. Eso salió en 1978, mencionó Keld. De acuerdo a una nota del medio español La Vanguardia, desde sus inicios en la década de los 70, se han creado 4.659 modelos de figuras y se han fabricado alrededor de 3.000 millones de pequeños personajes de Playmobil. De hecho, cada segundo se fabrican 3.2, agregó el medio. Y así, se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Lego? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.